Señoras y señores, ayer, y Dayana estoy seguro va a estar feliz de hablar de esta noticia, Tyler Ward estuvo espectacular en el triunfo de los angelinos de los ángeles. Tyler Ward se dio banquete ayer, jonrones, dobles, de todo hizo este jugador que está captando la atención de todo el mundo en el béisbol. Tyler Ward fue clave en la victoria de los angelinos de los ángeles, equipo que cubre nuestra queridísima Dayana Vialomo. Aquí estamos viendo varios de sus batazos ayer porque ayer repartió para las niñas y para las señoras, repartió para todo el mundo, dio palo por todos lados. El madero de Tyler Ward ayer estaba que si tú lo tocabas te arrancaba un pedazo de dedo de lo caliente que tenía ese bate. Este muchacho que de nuevo se está robando la atención de todo el mundo en el béisbol. Vamos con más Dayana. Adelante. Sí, Taylor Ward es incluso el pelotero más importante en este momento para los angelinos, el que más encendido está. Incluso, sí, en realidad está más encendido que Mike Trout. Él recientemente, apenas en abril, fue que lo incluyeron, a mediados de abril lo incluyeron en el roster. Estaba por ahí también en Ligas Menores. Decidieron subirlo tras la asignación de Justin Upton y realmente Tyler Ward se ha ganado ese puesto. Un jugador que ha sido muy irregular en el sentido de que a veces está en el roster principal, a veces lo baja, no se ha podido mantener. Sin embargo, en esta nueva oportunidad que le daban en las grandes ligas, quiere demostrar que tiene talento para quedarse allí. Y ayer no solamente conectó un gran slam y no solamente conectó un doble, sino que también conectó un triple y estuvo muy cerca del ciclo. Sin embargo, eso no es lo único bueno que hizo Taylor Ward en el día de ayer porque también se convirtió en, por aquí tenemos los datos, surgieron bastantes datos sobre esto logrado por Taylor. Y es que ahora es el segundo jugador en la era moderna en tener un doble, un triple, un gran slam y más de cuatro carreras anotadas en un solo juego. Esto había pasado en 1958, la primera vez que había sucedido. También ese gran slam de Taylor Ward fue el primero que consigue un primer bate, un jugador en el primer orden al bate en la historia de Los Ángelinos de Los Ángeles desde que lo hizo, Alfredo Amesaga, el 31 de agosto de 2004 en Boston. Entonces, realmente lo que está haciendo Taylor Ward es muy positivo. Alcanzó a impulsar cuatro carreras también, anotó cuatro carreras también, se fue de 4-3, recibió una base por bola y en este momento tiene un promedio de bateo de 395. Otani, que fue el abridor de ayer, también habló sobre Taylor Ward y dijo, cuando lo veo en el círculo de espera, siempre tengo la sensación de que va a conectar un hit. Estoy seguro de que los lanzadores rivales también sienten lo mismo. Y ya que hablamos de Otani, mencionar rápidamente también un dato por parte de él, y es que ayer, si bien no le fue como tan bien o de una forma tan brillante en el montículo, por primera vez, desde que está bateando y lanzando en un solo juego, logra conectar tres imparables en el mismo juego donde está siendo lanzador. Y él también alcanzó a impulsar una carrera por ahí con un doble. Entonces, positivo por parte de Taylor Ward, que está en un equipo que en este momento está liderando la división oeste de la Liga Americana.